Muy buenas noches. Hoy desde casa compartimos un tema que a todos nos compete y es la relación que existe entre alimentación y coronavirus, COVID-19, o entre alimentación y cualquier otro virus que usted pueda padecer. Esto es importante que nosotros lo conversemos porque existe mucha desinformación sobre este tema y queremos que se maneje la información desde el punto de vista médico, lo que existe desde el punto de vista de evidencia científica. No contamos actualmente con una dieta para coronavirus, no existe una bebida específica, el jengibre no me lo quita, el ajo tampoco, la vitamina C tampoco, y existe un listado enorme de alimentos y sustancias que actualmente se encuentran recomendándose para tratar este problema cuando no contamos con evidencia científica sobre eso, cuando no se encuentra ningún protocolo internacional de manejo del coronavirus. Entonces, lo que sí nosotros tenemos que manejar es el hecho de que los síntomas de este virus, que normalmente son fiebre, tos y otros elementos, otros problemas respiratorios, nos pueden predisponer a la deshidratación. Y esta deshidratación es importante que nosotros la manejemos con una adecuada bebida de agua, ¿verdad? Nosotros tenemos que tomar agua, nosotros si tenemos náuseas, diarrea como síntomas, entonces de pronto nos conviene una bebida con electrolitos, que no sea muy alta en azúcar, pero normalmente el agua tiende a cubrir estos elementos junto a una adecuada alimentación. Y cuando me refiero a una alimentación adecuada, es importante resaltar que otro de los síntomas que podemos padecer es falta de apetito. Y esta falta de apetito hace que duremos muchas horas sin comer o que lo que comamos no sea lo que necesariamente nosotros necesitemos. Entonces, para eso es que nosotros tenemos que manejar el hecho de que no existe una dieta específica. Entonces, cuando hablamos de que nosotros necesitamos alimentarnos para cubrir estos requerimientos, pues de pronto es un balance o lo que nosotros llamamos el plato equilibrado, que incluye carbohidratos, proteínas, grasas saludables, que incluyamos frutas y verduras todos los días, que incluyamos alimentos integrales principalmente porque de pronto la falta de movilidad nos puede predisponer a constipación o estreñimiento, que de pronto consideremos evitar alimentos procesados. Yo estoy segura que todos los que fueron al supermercado o al mercado se abastecieron de muchos elementos preparados para simplificar la alimentación en el día a día y esto no es necesariamente lo que a nosotros nos conviene. Entonces, para eso es muy importante que nosotros pensemos, bueno, si estoy ahora mismo en cuarentena debido a que estoy evitando contagiarme, lo ideal es que nosotros balanceemos nuestra alimentación y evitemos cualquier tipo de restricción en la dieta, pero tratemos de mantener la alimentación saludable para evitar enfermarnos. Lo peor que a nosotros nos puede pasar ahora es intoxicarnos con alimentos congelados, con alimentos preparados y cuando me refiero a congelados no es que no debemos de congelar, sino que de pronto compramos pizzas para congelar, helados en abundancia o cualquier otra cosa que venga ya prehecha y esto nos puede entonces hacer necesitar de una emergencia cuando en este momento nosotros eso no nos conviene. Entonces, lo que tenemos que saber es, para nosotros cubrir nuestra alimentación en este proceso, ¿qué necesitamos? Hidratarnos adecuadamente, consumir alimentos saludables, frutas, verduras, cereales integrales, granos, fuentes de proteína, carnes, pescados en buen estado y ni más ni menos que también evitar todos estos brebajes que se están bebiendo para fines de cubrir necesidades que realmente no existen desde el punto de vista científico. Espero que esta información les sea de provecho, tomando en cuenta que lo más importante es mantenernos saludables en la casa y no en un estado vulnerable que nos pueda predisponer a alguna enfermedad, sea coronavirus o cualquier otra. Nos vemos en la próxima.